Tres policías de Alameda, California, fueron acusados de homicidio involuntario por la muerte del joven hispano Mario González. Hoy se cumplen tres años de su fallecimiento. Díos corporales muestran que los oficiales lo tiraron al piso, lo presionaron ahí durante más de cinco minutos, pero inicialmente no recibieron cargos porque la autopsia determinó que la víctima había consumido drogas, tenía además otras condiciones de salud. Al reabrirse el caso, una segunda autopsia demostró que González murió por asfixia. Los policías ahora podrían enfrentar hasta cuatro años de prisión.